Un grupo de vecinos de General Viejo llegaron la mañana de este miércoles a donde estaba el puente que levantaron con mucho esfuerzo y que fue arrastrado por una cabeza de agua la tarde del martes. Es un sentimiento que no se puede descifrar, es algo tan duro, tantos meses de trabajo, tantos meses de estar acá porque sinceramente casi que vivíamos más acá que en nuestros propios lugares, es muy duro, es muy duro ver que hoy no está. Pero sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que no iba a aguantar el invierno, ya conocemos el río, pero no creíamos que tan rápido. Pero desde ya esta comunidad vuelve a estar en pie de lucha, ellos quieren respuestas prontas tras la caída de la estructura que favorecía a centenares de personas a diario. Ya realizaron una reunión del Comité del Puente y envían un mensaje claro a las autoridades del gobierno. Ya hicimos hoy una reunión, el Comité, estamos muy preocupados definitivamente y los pueblos aledaños al Distrito General Viejo están muy preocupados y si no los atienden definitivamente, inmediato, no queremos más mentir allá, queremos ver trabajando la gente aquí, ya no queremos más mentiras, ya no creemos en mentiras, definitivamente ya han dicho muchas y definitivamente ya vamos a tirar, si quieren verlos en las calles, los vamos a tirar a las calles, pero con el pueblo y con la gente trabajadora no se juega, ya no se va a jugar más. Esta gente, esta gente yo no sé, don Carlos Alvarado, consejo, por favor, quita esos vejestorios del mob, con esa gente te van a hacer quedar muy mal en este gobierno. No, 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 ya nosotros, ya tenemos experiencia que esta gente no, 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 vea lo que está pasando en este país, en la cuestión que son carreteras y puentes y todo eso, y te van a hacer quedar muy mal. Mira nosotros, como nos tienen engañados ya, duró cinco meses estallado ese puente, el 9 de enero lo abrimos y ayer lo cerramos, gracias a Dios que lo cerramos antes, ¿verdad? Tenemos un grupo grande de WhatsApp de 300 personas, nos avisaron arriba en Miraflores que venía bajando una cabeza de agua, siempre lo monitoreábamos, ¿verdad? Y una vez lo cerramos y pum, aquí estábamos todo el mundo viendo el evento. Ya que hoy, que mañana va para allá, que el otro para allá, que hoy donaron puentes, que mañana los traen de aquí, que no, que hay que esperar, o sea, es cansado, o sea, es cansado. Nosotros tuvimos que hacer esto porque a pesar de la emergencia, que era una emergencia este paso, no se le dio la prioridad del caso. La noche del martes, tanto Casa Presidencial como la Comisión Nacional de Emergencias enviaron un comunicado refiriéndose a la instalación de dos puentes Bailing General Viejo tras la situación vivida, con la estructura hecha por los vecinos. Mensaje que es visto con poca confianza por parte de los lugareños. No, ¿cómo lo vamos a confiar? Si a la historia nos dijeron en diciembre, en diciembre, pero nosotros no creímos tampoco y pusimos el puente aquí, porque de ahí es que es una necesidad, este puente es una necesidad increíble, es mucha la gente que tiene que transitar por aquí, más de 2.000 carros diarios, mucho más, y de ahí ellos no se dan cuenta de eso, y yo no sé qué será, han mandado gente aquí a censar y todo, y ¿dónde tienen todo eso? En un escritorio metido. Para el gobierno y para también el Comité Nacional de Emergencias, ya no queremos que este traslado dura tanto y que esto y que el otro, no, queremos actuación inmediata, no a meses de plazo. Para finales de esta semana, tendrán una reunión con el Ayuntamiento Generaleño para tocar este tema. El viernes tenemos una reunión en la municipalidad y vamos el grupo del puente y no sé quiénes más nos van a unir ahí, pero vamos a ir a hablar a ver qué es lo que pasa, si es que nos van a seguir engañando, que yo casi estoy casi seguro, ojalá que no espero, que no en Dios, aquí todos tenemos mucha fe en que esto se llegue a solucionar para buenas. Y es que las medidas de presión podrían llegar en cualquier momento en caso de no existir una respuesta pronta. Esperemos al viernes a ver qué solución nos van a dar, porque esos mentirosillos que escriben ahí en Facebook y todo eso dicen que ya hoy estaban aquí, en dos días está la solución ahí, no, 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 eso es mentira, ellos no conocen ni siquiera este frío, cómo se les ocurre decir una cosa de esas. Pero sí van a haber medidas de presión muy fuertes, muy fuertes y ojalá que no tengamos que hacer eso. Hay que ir primero a abogar por la paz y por la cordura de la gente y que los de allá entiendan que esto es una necesidad, no es un capricho de nadie esto, es una necesidad increíble. En octubre de 2017, el puente de General Viejo cayó tras la inclemencia de Neit. El 9 de enero de este año, tras semanas de trabajo, los vecinos del Distrito de General habilitaron el paso y este 29 de mayo fue arrasado otra vez por el río. El 9 de enero de este año, tras semanas de trabajo, los vecinos del Distrito de General